Bueno, esta plantita que vamos a ver ahora, vamos a ver las hojas y las flores, se denomina, vulgarmente parece un trébol, en realidad es un macachín, es otra especie, es un macachín rosado, ahora vamos a ver las flores. O sea que el nombre científico es Oxalis articulata, la familia es Oxalida C.A.E., muy complicada, y lo que estamos viendo acá es una hoja con un largo pesiolo trifoliada, compuesta con tres foliolos, en forma de corazón, pero fíjense que a diferencia de lo que pasa con otras hojas que hemos visto acorazonadas, es como un corazón al revés, o sea que lo que es la base es la parte fina del corazón y la parte cordada arriba, o sea se dice que no es cordada sino obcordado los foliolos, no importa, es una hoja entonces acorazonada, el agujero de un caracol, obviamente, y esa es la parte aérea que vemos junto con esto otro. Esto, ahora van a tener también una fotografía para observar, es la forma en que se presentan las flores, en realidad es una inflorescencia lo que estamos viendo, es una cima, un beliforme, es descrita así, es decir, es una inflorescencia cimosa con aspecto de un vela, repasar lo que es un vela y lo que es cima, se ven de esta manera, hay algunas de las florcitas que componen esa inflorescencia que están abiertos y vamos a ver algunas particularidades, el calis, fíjense, calis son sépalos, es que están libres, o sea que acá no están unidos como otras flores que hemos visto o que vamos a ver, o sea que es un calis dialicépalo, porque están sueltitos, y la corola, está compuesta por cinco pétalos de color rosado, fíjense que tienen como unas líneas, las llamadas líneas de néctar, las que están viendo hacia la parte, a ver si las puedo señalar un poquito, estas, estas como líneas, son las guías de néctar, o líneas de néctar, para ayudar a los polinizadores, para guiarlos, si la vemos también tiene cinco pétalos, que también están libres, o sea que es una corola pentámera, idealipétala, más adelante cuando avancemos con la parte de sistemática, vamos a ver a qué grupo de plantas, a qué taxón pertenecen, estas que tienen corola dialipétala, si no se alcanza a ver acá, vamos a sacarle fotos, también hay cinco estambres, y tenemos también un androceo, un gineseo, perdón, supero, o sea que va a estar ubicado por encima de todas las otras piezas florales, la flor entonces es hermafrodita, o bisexual, se la conoce también en botánica, son términos que resultan equivalentes, no confundir con otras, en botánica se denominan así, toda la vida se los nombraba como bisexual o hermafrodita, o sea que es una flor perfecta y completa, tenemos todos los ciclos, cáliz, corola, androceo y gineseo, o sea que están todos, es completa, pero además es perfecta porque es bisexual, bueno, queda a cargo de ustedes, van a ir buscando qué tipo de fruto produce, acá está, no está fructificado obviamente, y hay muchas de las florcitas de sin florescencia que todavía no abrieron, entonces a cargo de ustedes va a quedar buscar qué tipo de frutos posee esta planta, y dentro de la clasificación de frutos donde los vamos a ubicar, muy bien.